La eliminación del PSG ha provocado que tiemble el proyecto parisino. La primera consecuencia sería la destitución de Mauricio Pochettino del banquillo. La eliminación en el Bernabéu ha dictado el veredicto final y ahora solo queda esperar a ver si el PSG le permite terminar la temporada hasta el mes de junio o si lo hacen de manera inmediata. Lo que se cuestiona a la estratega son los cambios que realizó en el partido. El meter a Di María cuando ya estaban por debajo en el marcador, entre otras decisiones en los 90 minutos. Recordemos que el cargo de Pochettino ya estaba en duda tras la eliminación del PSG en la Copa de Francia. Lamentablemente la suerte no ha acompañado al estratega. En la Copa Francesa uno de sus jóvenes que le dio la confianza le falló. Xavi Simons querró el último penal. Ahora en la Champions apostó por Donnarumma en la portería y el portero italiano fue el que empezó todo el desastre con su error ante Karim Benzema. El vestuario del PSG está tocado y envuelto en llamas. Tras la eliminación aseguran que Neymar y Donnarumma se encararon en los camerinos del Bernabéu. Neymar le recriminaba el error que cometió en el gol de Benzema al portero, mientras Donnarumma le recriminaba la pérdida del balón que terminó con el segundo gol del Real Madrid. La prensa española aseguraba que la bronca había subido de tono a tal punto que sus compañeros intervinieron para separarlos. Pero esto ha quedado solo en rumores de la prensa, ya que el mismo Neymar se ha encargado de desmentir en un post de Instagram. Odio venir aquí a hablar de noticias, pero esto del post anterior, una noticia de la supuesta riña, es mentira. No hubo pelea dentro del vestuario. Periodistas incompetentes que quieren promocionarse. Prueben con el siguiente, ok, aseguraba Neymar en su cuenta de Instagram. Pero no solo fueron los jugadores, sino el mismo al que Lifey, presidente del PSG, junto a Leonardo, el director deportivo, bajaron hasta el vestuario para reclamar a los árbitros e incluso terminó dando golpes en la pared. El presidente del PSG estaba completamente descontrolado y por esto le pueden llegar sanciones junto a Pochettino por sus declaraciones contra el VAR. Ha venido dando gritos, después ha bajado, ha enfilado directamente hacia el vestuario muy, muy enfadado, dando golpes y buscando el vestuario de los árbitros. Se ha confundido, ha entrado, ha abierto la puerta del de Mejía a Dávila y prácticamente te digo que han tenido que pedir ayuda para proteger a algunas personas que estaban allí porque creo que el comportamiento ha sido bastante, bastante desagradable. Digamos que no ha encajado nada bien la derrota. Leonardo, el director deportivo, también es de los grandes señalados. Sus cinco fichajes que fueron catalogados en su momento como el mejor mercado de fichajes de la historia, juntando a cinco fantásticos, ha terminado en nada. El fichaje de Sergio Ramos que pasa lesionado, el de Messi que se le reclama que está jubilado en París, Wijnaldum que quiere más minutos y está pendiente más de otro equipo donde puede llegar y en cuanto a renovaciones dejó ir a Thiago Silva quien en el Chelsea fue la pieza clave para la Champions pasada. Además Leonardo también dejó ir a Cavani y por supuesto la polémica salida de Thomas Tuchel que fue netamente decisión de Leonardo por su mala relación con el alemán, aun cuando el equipo había encontrado su mejor versión. A todo este incendio tenemos que sumarle la casi segura salida de Kylian Mbappé del PSG. Con los goles de Benzema podríamos decir que el Real Madrid ha fichado a Kylian Mbappé para el mes de junio, ya que este miércoles Mbappé se ha dado cuenta que en el PSG difícilmente va a conseguir alzar la orejona y vivió de cerca y lo sufrió, lo que significa las noches mágicas de Champions en el Santiago Bernabéu.